¿Qué pasa si el 19% se obtuvo en mesa de discusión? Lo desglosan en 2, 12% ahora para el mes de octubre y un 7% para cobrar allá en enero o febrero recién. Con toda la inflación que hemos tenido hoy por hoy un 12% no significa prácticamente nada, molesta a la gente eso y encima en su momento cuando se cerró la primera paritaria del 20% hay un ítem en donde dice que la próxima paritaria que sería esta iría sobre el básico de marzo. O sea, se te achica más todavía. Yo estoy viajando a Buenos Aires en estos días por otros motivos, otras reuniones, pero voy a tratar de interiorizarme un poquito con la gente de allá, ¿no es cierto?, a ver qué onda, qué pasa con esto, si ya está, es concreto, es final, porque encima también tenemos ese bono de fin de año que le llaman, que tampoco sabemos si nos van a dar el bono a nosotros. Porque a mí me hace un rumrum, como saben decir en el estómago, un ruidito, cuando empiezan a llamarle bono fin de año, bono navideño. A nosotros los empleos de comercio jamás nos tocó el bono navideño, siempre fueron para las grandes superficies en donde queda en Buenos Aires, todo ese tipo de cosas. Y yo considero, como lo he tirado a veces en mesa de directorio, que empleo de comercio somos todos, ya sea el de la superficie chiquitita a la grande superficie. Entonces me parece que acá hay que sincerarse un poco, sentarse, hablar bien las partes, porque yo sé que la repercusión y el ánimo del empleado de comercio no es el mejor con esto. Es el gremio más grande que hay en la Argentina, pero a su vez es el gremio que nunca te va a hacer un paro, una huelga, una manifestación generalmente, o sea, masiva, por motus propio, porque es muy difícil juntar a los empleados de comercio, no así como otros gremios que están concentrados en pocos comercios. Lo nuestro siempre va al diálogo. ¿Qué representación tiene el gremio en la ciudad de Rio Tercero en este tiempo? Bueno, bueno, el gremio está bien representado acá en Rio Tercero y zona, porque nosotros no tenemos solamente Rio Tercero, tenemos Corralito, Embalse, Villa Rumipal, Villa del Dique y La Cruz. Estamos muy bien representados, tenemos una muy buena base, hemos crecido en los últimos años muchísimo, puesto que ante el gremio no tenía una secretaría gremial fija. Entonces, desde que me tomé el mando, hablé con la comisión directiva y dije, bueno, una de las patas principales que tiene que tener un gremio es la secretaría gremial. Y bueno, acá siempre la política mía y de toda la comisión es top secret, el que habla o el que viene, el problema queda acá y después nosotros tratamos de resolverlo. Pero con eso nosotros hemos dado otra impronta al gremio, ¿no es cierto?, que se está viendo con otros ojos, directamente como el empleado quiere tener un gremio representativo. ¡Gracias!